Entonces, está cada vez peor. Lo estamos tratando de compensar. Necesitamos hacer una transfusión, sangre. Yo puedo dar. En todo podemos dar. ¿Cuánto necesitamos? Sí, yo soy el primero. Cuenta conmigo. Vamos ahora. Con uno es suficiente. Por eso, soy yo. Yo te lo puedo explicar. Explícamelo. Nosotros no te hicimos nada, no te hicimos nada. No te lo juro, por Dios. No, sos vos. Préstame atención. Vos sos una persona única. Y es tan importante lo que te está pasando. Vos cuando te cortás, cicatrizas más rápido que cualquier otro ser humano. Siempre te va a pasar eso. Yo doy. Sí, sí, claro. Después contamos con la sangre también de Rafael. No, quiero ser el primero, patrón. Antonio, déjalo. Rafael tiene buena salud. Bueno, pero vamos ya, por favor. Sí, sí, claro. Vamos. Cada día que paso lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo Extrañándote Cuando yo regrese por ti Por favor, Santa Elena Por favor, Santa Elena Sálvalo Por favor Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo Extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Llevo tanto tiempo así Voy a amarte Sí